El otro día estaba llevando por la maravillosa, y no te sé la ironía en estas palabras, red social Twitter cuando me encontré con un jugoso debate acerca de que el dibujo de Kentaro Miura no era tan bueno. Sé cuán de loca puede sonar esta afirmación y de ahí el revuelo y el debate que hubo, pero quitando cuán de verdad hay en esa afirmación, porque me importa lo más mínimo, esto me sirvió para indagar las respuestas de aquellos que aportaban algo más que hate a la conversación y encontrar artistas que desconocía. Algunos me gustaron más y otros menos, pero lo importante es que encontré el arte de un mangaka que simplemente destruyó mi mente y todo lo que concebía como manga hasta ahora, cuando llevo ya como unos 14 años dentro de este mundillo. Así pues, de la misma manera, os quiero presentar para el que no lo conozca todavía a Sintaro Kago. Desde que leí Blue Period mi fascinación por el arte ha ido en aumento, principalmente porque, aunque suene muy básico y que llego muy tarde, empiezo a comprender que el contemplar un cuadro o un dibujo no tiene como único objetivo admirar su belleza o dificultad, sino el entender las pistas que ha dejado el autor en el mismo acerca de aquello que quiere contar, convirtiendo esa búsqueda en aquella belleza anhelada en sí misma. De igual forma que no vas a disfrutar un concierto de una banda que no conoces, con el arte es algo parecido. La supuesta aleatoriedad que lo forma no es más que una ilusión, una forma de llevar tu subconsciente por un camino que no conoces, aunque en la mayoría de ocasiones pueda ser laberíntico y más incluso si no conoces al autor y no conoces su contexto. Pero aún con toda su complejidad creo que es evidente que el dibujo, al igual que la música, es una de las aproximaciones más cercanas a aquello que esconde nuestro ser, a aquella máscara que utilizamos día a día para lidiar con nuestras propias reglas y las de un universo para el cual no somos ni siquiera un quark de un átomo. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano ha utilizado el dibujo, las pinturas rupestres, para representar la realidad de su día o, al menos, la visión de esta misma bañada desde su perspectiva al fin y al cabo. Y, al contrario que otras artes, creo que el dibujo no depende de tantos instrumentos para ser capaz de decir o transmitir algo. Puede ser increíblemente complejo y no decir absolutamente nada, de la misma manera la que puede ser increíblemente simple visualmente y romper todos nuestros esquemas. Esto sí es cierto que se puede aplicar prácticamente a todos los demás campos, pero muchos se ven afectados por el conjunto, creo yo. Por ejemplo, puedes transmitir muchísimo con una sola guitarra y hay personas que han construido su carrera en base a eso, pero si quieres seguir explorando los límites de tu talento quizá necesites de más equipo, de un mezclador, de un amplificador nuevo o de una banda misma con la cual sincronizarte y compenetrarte. Al igual que puedes grabar una película con una sola cámara y ser una que revolucione el género como el proyecto de la bruja de Blair, pero tu obra ya no solo depende de esa cámara, sino del entorno, de los personajes, del guión, del sonido y de un largo etcétera de componentes que unifican el cine por simple, entre comillas, que pueda llegar a ser. En el dibujo y en el manga, concretamente, del cual vamos a hablar hoy, lo único que separa el mundo de ti y tu mundo interior es una pluma y un papel. Aunque, como pequeño apunte of record, obviamente también en el dibujo existen diferentes tipos de herramientas y cada cual más o menos barata, pero a final de cuentas, en líneas generales, no tiene nada que ver el coste de la producción, por ejemplo, de un manga que la de un anime o de una película. Sí, tienes que tener conocimientos mínimos de perspectiva, expresión y demás, obviamente cualquiera, simplemente con las ganas y con la intención no puede coger y dibujar, llegar a transmitir algo, pero cuantas más vueltas le doy, más pienso que, aun sin los conocimientos básicos, puedes llegar a crear algo muy interesante haciendo de esa falta, entre comillas, tu modo de explorar y expresar tu propia visión y creo que Sintaro Kago es el mejor ejemplo de esto. No hay más que ver que sus paneles y sus dibujos respiran simpleza. Parece que son tan solo un obstáculo a sortear para conseguir alcanzar algo mayor y no un punto fundamental de la obra. Y tampoco estoy diciendo, que quede claro desde ya, que sea mal dibujante ni muchísimo menos. Su sentido de la perspectiva, proporción, luz, sombra y estructura en muchas ocasiones es fascinante, pero como dije, para Sintaro parece que no son más que meras herramientas en pos de un objetivo mayor. Siempre me ha fascinado el cómo un anime o un manga reluce espectacularmente a pesar de que su concepto inicial sea simple y vago gracias a la producción, en el caso del anime, o en el arte, en el caso del manga. Metsune Yaiba, sin ir más lejos, no es más que un sonen de batallas con el típico protagonista, el típico camino del héroe y la típica estructura de enemigos escalonados en rangos, pero siendo uno de los mejores animes de su año porque, quitando que es una obra que de por sí mueva más, así sea una fórmula que sea muy atractiva y popular, la adaptación de un fotable lleva a la obra a otro nivel completamente distinto. Y como he dicho, esto simplemente no se reduce al anime, incluso con algunos de mis mangakas favoritos podemos reducir sus obras a un par de líneas en su totalidad. La chica a la orilla del mar, de Iniba Sano, trata la relación tóxica de un par de adolescentes donde ambos se quieren y se llenen al mismo tiempo, donde uno siempre quiere un poco más que el otro y esos roces son los que al fin y al cabo les acaban haciendo daño. Y ya estaría, reduciendo la mayoría de obra que conocemos a su núcleo, podemos ver fácilmente los simples que pueden llegar a ser y cómo todos los ríos acaban desembocando al mismo mar de que lo importante no es el qué, sino el cómo, porque pienses en lo que pienses seguramente hay 20 personas que lo han pensado antes que tú, relegando el atractivo a cómo cada uno de nosotros digerimos y vemos el mundo, ya que el ser uno mismo, el ser nosotros mismos, es fácilmente la única cosa que puedes llamar realmente tuya. Y tus obras y el cómo las cuentas son fácilmente una extensión de ese mismo ser. Ahora bien, después de esta crisis existencial, ¿por qué no pararnos un momento a reflexionar sobre aquello que nos rodea con nuestra pareja, si es que la tenemos? Vamos a sentarnos durante un momento y vamos a observar la habitación a nuestro alrededor. Y si lo pensamos, a nivel atómico todos estamos hechos de lo mismo, todos al fin y al cabo somos moléculas. Y ya no solo moléculas, sino que estamos formados por partículas todavía más pequeñas, llamadas átomos, e incluso todavía más pequeñas. A día de hoy la unidad más pequeña que conocemos son los quarks, pero ¿quién dice que dentro de unos años el ser humano no será capaz de encontrar algo más pequeño todavía que esos quarks que ahora mismo no podemos encontrar porque no tenemos la tecnología necesaria? Y llevando todo esto a una escala planetaria y universal, los humanos somos un pequeño átomo, un pequeño quark para la Tierra, la cual forma parte de un sistema solar para la cual no somos más que un pequeñísimo quark. Y el sistema solar no es nada más que otro de esos pequeños quarks aún más pequeños de todo el universo. Pero ¿qué es el universo en sí mismo entonces? ¿Qué somos nosotros sino un conjunto de quarks, átomos y moléculas de estructuras cada vez más y más grandes de aquello que llamamos existencia al fin y al cabo? Lo que acabamos de leer es Blow Up de Shintaro Kao. Como veis una aproximación simple pero que da la vuelta a la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida, tomando el propio manga y su viñeteado en parte del dilema, la pregunta, la reflexión y la supuesta respuesta. ¿Queréis volver a la espiral? Venga, vamos allá. ¿Por qué no hablar de, por ejemplo, Memories of the Others? Un manga donde la protagonista empieza teniendo panelitis, una enfermedad que hace que el panel anterior se repita en el siguiente. Esto empieza a afectar ya no solo a ella sino a toda la ciudad y de esta manera somos capaces de ver el pasado inmediato de todos a nuestro alrededor, de ver de dónde vienen y cómo son realmente a la vista de todos. Creando soluciones, máscaras o algunos terminando con sus propias vidas al tener que haber renunciado de forma obligada a toda su intimidad. Tus memorias, aquello que era único compartido solo con unos pocos y cercanos, de repente es de dominio público y se entremezclan constantemente con lo de los demás. Pero, al fin de cuentas, ¿qué coño importa? Shintano no está ahí para darte la solución sino para utilizar el manga y todas y cada una de sus reglas y limitaciones a su favor. Ni siquiera el viñeteado es una barrera para él, una cárcel donde tengas que encerrar a tus personajes inmóviles y predestinados a lo mismo una y otra vez. ¿Por qué no girar la página? ¿Por qué no verlo desde otro punto de vista y dejar de ver una página como un límite inquebrantable? ¿Por qué no ver el manga como algo vivo donde los personajes van de una viñeta a otra retorciéndose y transformándose a voluntad del autor y del espectador en sí mismo? Y me parecería sorprendente de por sí si esto quedara aquí. Pero también aprovecha algunos de sus mangas para tratar de manera grotesca y sin pelos en la lengua algunos temas considerados completamente tabú todavía a día de hoy en nuestra sociedad. Fetus Collection trata literalmente de una chica que no sabe qué hacer con su vida, a la que no le importa nada y por lo tanto cuando folla con hombres lo hace sin protección porque ¿qué importa? Como resultado, obviamente, se queda embarazada pero no quiere tener a niño así que va a abortar. Allí se da cuenta de que las mujeres en la sala de espera tienen fetos con vida alrededor de sus cabezas, uno por cada aborto que han tenido. Y no solo eso sino que se aprovechan de esto para hacer bandera y lucir bien, haciéndoles formar parte de su propio look y de su propia estética, recortándoles las manitas o dándoles forma en el salón de belleza. De esta manera, la protagonista dice encontrar su camino, que ya quería haber perdido, y se propone abortar cuantas más veces posibles para tener el mejor look de todas ellas, convirtiendo el manga en una grotesca persecución entre miembros de varias religiones persiguiéndola para que no aborte al hijo de Dios, ya que en una de estas se queda embarazada sin haber tenido sexo. Sí, que sé cómo suena, sé la cara que deberéis tener ahora mismo viendo estas imágenes, pero sí, así es. Y si esto os parece ir lejos, Shintaro también tiene un manga, no vamos a terminar todavía ni terminaríamos aunque este vídeo durara media hora, que habla de cómo los y las adolescentes de hoy en día se dejan llevar por todas las modas y las influencias de aquellas personas que tienen un estatus más elevado por dañino que pueda ser esto para ellos y sus cuerpos y su integridad física y mental. Porque sí, a saber la cantidad de gente que ha empezado a fumar solo porque, no sé, su actor favorito apareciera en pantalla luciendo el más guay del universo mientras se terminaba un cigarrillo. Solo que si el tabaco ya es dañino, lo que se pone entre moda entre las modelos y por lo tanto entre las y los adolescentes es rajarse las tripas y enseñar cuantos más intestinos posibles. Literal. Y no de una forma bañada un poco en la ficción que supone estar entre las viñetas de un manga, sino que realmente cogen en su cuarto, cogen un cúter y se raja las tripas hasta la extenuación. La única diferencia es que sí, sus padres las llevan al hospital pero lo tratan como si fuera, como he dicho antes, tabaco, por ejemplo. Un vicio de ¡Ay, mujer! ¿Sabes que esto es malo para tu salud? ¿Por qué lo haces? Mientras tanto, modelos de la talla de Victoria Secret lucen sus tripas en portadas de las revistas más famosas y más vendidas alrededor de todo el mundo. Sin Tarokago, sinceramente, me parece un maldito genio y me sorprende que después de tantos años en el medio no hubiera leído nada suyo ni me hubiera topado con ninguna de sus obras. Quitando estas historias cortas y experimentales que son brutales, tiene también diversos mangas publicados de diversos capítulos que no se quedan atrás ni muchísimo menos, presentando historias algo más mundanas, por decirlo de alguna manera, pero siempre con su toque personal. En The Slicing Devil, por ejemplo, hay un capítulo en el que sale él mismo literalmente hablando como autor de manga con su editor y preguntándose si debería seguir este camino tan impopular de obras llenas de sangre y contenido sexual, teniendo esta reflexión en medio de la publicación de un manga que trata de un pirado que mata a sus víctimas cortando las vivas por la mitad con una sierra a mano, ni siquiera con una sierra, una motosierra eléctrica. Me ha parecido un autor completamente alucinante, un soplo de aire fresco en un medio que ya creía conocer como la palma de mi mano y una muestra viva de que las limitaciones pueden ser simplemente trampolines para alguien que sepa ver las cosas desde otro punto de vista y ver en el error, entre comillas, la oportunidad. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado y que le deis un like por favor y lo apoyéis porque creo que en cuestión de monetización este vídeo está perdido, o sea, no lo he subido todavía, pero creo que... Taro Kago y su obra no me va a permitir que YouTube diga, oh mira, me apetece que haya sangre y que se hable de aborto y de sexo en uno de mis vídeos, claro que sí, pon más anuncios en ese vídeo, no creo que es algo que vaya a suceder. Bueno, vi las obras de Taro Kago y eran en plan, necesito hacer vídeo de esto, necesito hablar de esto porque sinceramente mi cabeza ahora mismo es un encefalograma plano. No puedo gestionar todo esto, no puedo digerir todo lo que acabo de ver. O os guste más, o os guste menos, estoy seguro de que disfrutando de cualquiera de sus obras vais a tener un punto de, wow, no me esperaba esto para nada, no había leído nada parecido en mi vida. O quizá algunos de vosotros ya conocíais este autor y conocéis incluso algunos más que también te dejan con el culo rotísimo y de hecho aprovecho para animaros a que en los comentarios me pongáis autores que a vosotros os pete la cabeza por completo la clase de obras que hacen como las que hace Sintaro Kago y les echaré un vistazo, la verdad, porque lo dicho, llevo 14 años leyendo manga de forma más o menos constante, 5 o 6 años dedicándome a esto profesionalmente y viendo más obras, pero bueno, llevo muchísimo tiempo en este medio y nunca había visto nada tan, bueno, no sé cómo describir. Así que nada chicos, si os ha gustado, si os ha parecido interesante y si os ha petado la cabeza de la misma manera que a mí, por favor, apoyadlo. Y al menos que lo vea la mayor cantidad de gente posible, aunque no vaya a haber un duro por este vídeo. Nada más chicos, muchísimas gracias por estar ahí alrededor de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!